Muy bien, finalmente Coqui sale en libertad, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Qué cosa? ¿Tienes algún problema? ¿Quieres que me vaya ya para que te enfoquen y vean las trazas horrorosas como te conviertes cuando terminas de decir la noticia? ¡Silencio! ¡Breyes! Tienes un ángel de la guarda demasiado efectivo, ¿eh? Te vas en este momento. Gracias, muchachos. Bienvenido a casa, Coqui. Te hiciste extrañar, ¿eh? Gracias, muchachos. Gracias por ayudarme a desenmascarar a Diego Montalbán porque eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Yo fui Novacek. Y yo, Caquita. Buenos alias, ¿eh? Para eso son las patas. En todo caso, a quien tienes que darle las gracias es a Joel. Él los convenció a todos. ¿Qué haces aquí? ¿Te escapaste del calabozo? Charo, Charo, mi amor, todo se solucionó. La señora Francesca mandó a Ronald Cross a solucionar todo. Al parecer, recibió una información de que yo no tuve nada que ver con el robo de su collar de zafiros de Cachemira. Ese Cross sabe moverse en las altas esferas, ¿eh? ¿Y así de fácil te dejaron salir? Sí, así de fácil. Todos merecemos una segunda oportunidad. Yo te he dado 20 oportunidades, Coqui. Nunca más tendrás una queja de mí. Por supuesto que no la voy a tener. No sé qué estará pasando por tu cabeza después de esa liberación milagrosa. Pero mi pedido de divorcio sigue en pie. Mi amor, ya se solucionó todo. Lo del collar fue una trampa de Montalbán. Así es. Al Coqui lo han sembrado. Lo sembraron al Coqui vieja. Así es, Charito. Y literalmente porque estaba en una maceta. Sí, escúchame, el Coqui no tuvo la culpa. No pasó nada. Vuelvan a la vida de Ana. Eso no va a pasar, Pepe. No puede pasar. Tú sabes perfectamente que no eres inocente, Coqui. Lo de los DNIs y las tarjetas de presentación. Ay, ya me había olvidado de eso. Ni siquiera sabía que era una computadora robada. Ni me acordaba de eso. Charo, yo te amo. No hay nada más importante que estar contigo. No me digas cosas bonitas ahora. Es lo que me sale del corazón. Sin ti estoy destrozada. Yo también. Te apuesto a pensar en eso. Te apuesto a pensar en mí. Yo no puedo seguir con eso. No puedo seguir haciéndome la de la vista gorda, Coqui. Algo tiene que cambiar. Pero engañarme a mí, Tere, durante meses, con el cuento de que se iba a trabajar a la selva, eso no tiene perdón. No, chica. Eso ha sido como muy turbio, muy oscuro. Es que todo, todo. En él es turbio, Teresa. Todo en él son mentiras. Todo en él está oculto. Eso de cobrar por mi chaufa. ¿Y ahora qué pretende? Volver a mi vida. Me he casado con un hombre que ni siquiera sé quién es. ¿Qué pena de mí? Yo soy la que tiene la culpa de estar así. No, chica. ¿Cómo te vas a echar la culpa? Él es de lo peor. No pienses eso. Y más espectáculos se sale desde allá, podemos decirlo. ¿Sí? Más espectáculos sale desde Pachacamac el día de hoy porque ya, ya están preparándose los actores para grabar el capítulo final de Al fondo hay sitio. Que seguro, ¿no? Están por ahí, están grabando ya. ¡Ay, Dios mío! Qué pena que termine porque si no yo les chismearía todito. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!